¿Cómo fue tu experiencia durante todo el proceso del pase y todos los problemas que hubo si tuviste contacto con la gente de River y cómo te parece el comportamiento de la gente de River en todas estas dos semanas prácticamente que duró todo? Creo que en lo personal para mí no fue fácil porque tenía muchas ganas de estar acá, por suerte se dio, se dijeron y dentro de un par de semanas pasaron muchísimas cosas en lo cual obvio que uno se desesfoca un poco de lo futbolístico y empiezan a pensar otras cosas que no están buenas así que nada, por suerte llegamos a un buen destino que era poder ser habilitado y poder estar ayudando al equipo dentro de la cancha y bueno, ocurrió este fin de semana así que estoy contento por eso ¿Has leído en alguna parte o te has percatado si la afición de River estuvo ofendida, te lo tomó mal por el pase? ¿Has escuchado algo? ¿Has leído algo? ¿Te has percatado de algo? Sí, si te digo que no es mentira, sí, obvio, más a través de que hoy en día hacer llegar las cosas es muy fácil a través de redes sociales o muchas cosas más y la verdad que lo entiendo, lo entiendo, pero bueno, llegó en un momento en lo cual justamente el libro de pase en Argentina se había cerrado y en Europa quedaba una semana más y me llegó lamentablemente en esa ocasión mi propuesta y nada, en lo personal decidí venir acá porque quería, porque lo sentía de adentro y la verdad que no me arrepiento de haber venido Gracias a todos por estar aquí